Encerrado Encerrado aquí en esta celda Voy a hablar sin temores de nada Porque hay muchos que están allá afuera Que se dicen personas honradas Se reparten el planeta tierra Porque son de la misma manada Yo les juro que no es nada nuevo El negocio de la cocaína Hay valientes en el mundo entero Que si saben rifarse la vida Y no piensen que soy el primero Que sentencian por puras envidias Van cayendo cabezas que pesan Pero quedan los meros perrones Y en el mundo de la delincuencia Los conocen por sus sobrenombres Y amenazan a los de la prensa Si divulgan sus malas acciones Con palacios y flotas de aviones Son los amos y reyes del mundo Y hasta ponen también condiciones Y no hay nada que cambie su rumbo Así viven los meros perrones Porque el ampa es terreno fecundo Esta vida es una ruleta Por esto hay que saber apostarle Unos cuantos están tras las rejas Y hay otros viviendo a lo grande Pues manejan muy bien sus influencias Y se dice que son intocables